Si eres un docente de centros sostenidos con fondos públicos por la Junta de Castilla y León, tienes acceso a la aplicación de Office en la nube, es decir, a Word, a PowerPoint, a Access, a Excel, sin tener lo que tener instalado en tu ordenador. Para ello te tienes que dirigir al portal de educación, educa.jcil.es, e identificarte en este cajetín escribiendo tu nombre de usuario y tu contraseña, y posteriormente pinchando en este icono de la llave. Una vez identificado, verás estos dos recuadros, uno que te da acceso al escritorio de profesorado y otro que te da acceso al correo web. Para acceder a Office 365, que así se llama la aplicación de Office en la nube, hay que pinchar en Acceso al correo web. Una vez que hemos accedido, lo que vemos es la aplicación del correo, con la bandeja de entrada, el borrador, los elementos enviados, eliminados, etc. Aquí aparecerían los últimos correos que haya recibido, y pinchando sobre uno de ellos se mostrarían en este otro recuadro. Bien, para utilizar la aplicación de Office 365, no tenemos más que pinchar donde pone SkyDrive. La primera vez que lo hagamos, no nos aparecerá esta pantalla, sino que nos aparecerá un mensaje de que se está configurando nuestro sitio. En ese sentido, tendremos que dejar pasar un rato para que nuestro sitio quede configurado y podamos ya acceder definitivamente. Y una vez que el sitio está configurado, lo que veremos es esto. Desde este menú superior tenemos el acceso a estos diferentes elementos, a la aplicación de correo, a la aplicación del calendario, y a esta aplicación de SkyDrive, donde se nos almacenan los documentos que queremos o que subamos y desde donde también vamos a poder utilizar las herramientas de Office en Danube. Para crear un nuevo documento es muy sencillo. Pinchamos aquí en Nuevo documento, nos sale este menú y decidimos qué tipo de documento queremos crear o si queremos crear una carpeta para poder organizar los diferentes documentos, igual que si fuese nuestro explorador. Si pinchamos, por ejemplo, sobre presentación de PowerPoint, nos aparece lo primero, que pongamos un nombre al documento, le damos a aceptar y como vemos, nos carga la aplicación de PowerPoint, solo que no tenemos que tenerla instalado en nuestro ordenador. Y tiene todas las funcionalidades, o la gran mayoría, de las que tiene cualquier programa instalado en nuestro ordenador. Los cambios en esta versión en la nube se guardan automáticamente, por lo cual no encontraremos un botón de guardar, sino que a medida que vamos haciendo los cambios, se van guardando. Una vez que hemos terminado de trabajar con el documento, no tenemos más que pinchar sobre nuestro nombre y nos vuelve a la anterior pantalla. Vemos aquí que nos ha creado ya el archivo diapositiva. Estos archivos, pues podemos abrirlos pinchando sobre ellos y directamente podremos editarlo. Tenemos aquí el menú también archivos, que si pinchamos, nos salen todas estas opciones. Entonces, podemos crear también un nuevo documento y si pinchamos, vemos que en este caso la única opción que nos deja es crear un documento de Word, mientras que si pinchamos aquí en nuevo documento, nos deja crear cualquier tipo de archivo. Pero también podríamos cargar un nuevo documento, de forma que podríamos subir un archivo de Word, de PowerPoint, de Excel o de Access, que exista en nuestro ordenador para tener una nube y poderlo modificar posteriormente. También podríamos crear una nueva carpeta desde este menú. Y si seleccionamos uno de estos archivos, para seleccionarlo hay que pinchar sobre la parte izquierda, vemos que se activan las demás funciones. Directamente podríamos editar el documento, podríamos ver propiedades, editarlas, podríamos eliminar el documento o podríamos compartirlo o descargarnos una copia, además de diferentes funciones. También tenemos esta función de sincronización, que nos permitiría sincronizar estos archivos de Office 365 en la nube con una carpeta en nuestro ordenador, de forma que automáticamente cada vez que hagamos un cambio en ellos, bien sea en local o bien sea en la nube, las copias se actualizarían siempre que estemos conectados a Internet. Te recuerdo que a esta aplicación se accede desde el portal de educación de la Junta de Castilla y León, con tus datos de acceso y pinchando en el icono de acceso al correo web.